Que la gente que va a participar del evento, que viene a participar con sus autos, a exponer, a ser parte del fin de semana, la entrada tiene un valor de 150 pesos, con la cual le damos un presente a los primeros 200 autos y un bono porque este año vamos a sortear, festejando los 10 años, vamos a sortear un autito, un proyecto Hot Rod que tenemos. Pero después para la gente, recordarle a la gente que viene, que la entrada es libre y gratuita, que se le agradece si quieren colaborar con la protectora de animales, traer alimento no perrecedero, traer alimento para mascotas, sábana, frazada, gasa, colchones, que a las chicas les sirve todo para las mascotas. Así que bueno, un poco es el panorama que tenemos. Bueno, la gente va a pasar un lindo momento y también a ayudar a la protectora, muy lindo lo que hacen. ¿Verdad? Y rescatar también por parte de ustedes ese costado solidario. Sí, sí, sí. Durante 10 años lo hemos hecho siempre a beneficio de alguien. Queremos que además sirva para alguna entidad lo que hacemos. Y sí, invitar a toda la gente a que venga a pasar el fin de semana. Tenemos un montón de actividades. Me gustaría que Darío les cuente un poco las actividades que tenemos. Tenemos un juego que se llama el juego de comer borracho, que es en pareja, es muy divertido. La verdad que es muy para agarrar cervezas. Tenemos el camino de tierra acostado para hacer picadas. Somos el único encuentro que tenemos de 150 metros para hacer una tirada entre dos autos. Y aparte de juego para chicos, vienen profesores de educación física para hacer jugar. Para la mujer también es juego. Y quiero recordar que ya que el domingo, el Día de la Madre, pueden traer a sus madres a comer asadito. Va a pasar un lindo momento bajo un hermoso predio como es el camping. Y contamos, para la gente que no sabe, hemos podido traer asalto a la Santa Milonguita de Mingo y al Topolino de Aníbal. Los vehículos en el estado que se han encontrado, pero son los originales de la película. Así que vamos a armar un sector, una especie de museo donde la gente va a poder ver los contratos de filmación, los afiches de la época del cine y los dos vehículos de ya que, si bien no están en el estado que estaban en la película, pero lo hemos recuperado hace muy poquito tiempo, estaban desaparecidos. Y los tenemos en la ciudad de Salto, los originales. No son réplica, ni parecidos, ni nada. Son los originales de la película Mingo y al Aníbal contra los Fantasmas, etc. Todas las películas que han filmado. Bueno chicos, mucha, mucha suerte para este evento, gran evento del fin de semana, para coronar estos 10 años bien merecidos. Sí, los esperamos a todos. Recuerden, a beneficio de la Protectora de Animales, juegos, sorteos, sorpresas, bandas de rock, música en vivo, carros de comida. O sea, están, la Santa Milonguita, autos especiales, hay Cadillac, hay Impalas, hay autos que no los van a ver todos los días. Y bueno, vienen acá a nuestra ciudad a Salto, así que los esperamos. Vengan a pasar el fin de semana con nosotros, vengan a pasar el Día de la Madre, diviértanse, que para eso lo hacemos, para todo Salto.